¿Por qué usted le dijo a el señor Beto Valdés que se hace el vivo con las mujeres casadas? Pero a usted no le importó mucho eso. Sí que me importa. Ah, me importó mucho. Claro que me importó. Y muchísimo. ¿Por qué le importó eso? Me importó porque no me gusta estar en la boca de la gente ni nadie. Pero si no, a usted no la nombré. Bueno, me miró. Me miró y a la forma que me miró, me obligó a mí a hacerle esta pregunta directa, a pesar de que no tenemos confianza como para ello. Pero ya que estoy hablándole, le digo, para que lo sepa, mi Mau, Mau es Mauricio, mi amor, mi marido, el Lord Inglés, está internado en este momento. Y yo quiero que sepa que yo lo amo profundamente a mi marido, que lo extraño profundamente y que daría la vida por sacarlo del estado en el que él está, pero no sale de ese estado y que Beto es sencillamente un amigo. Pues yo jamás le faltaría a mi esposo, eso, para que lo sepa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se pone así? Margarita, necesito contarte la verdad, no puedo ocultártelo más. Pero necesito que me crie. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos. ¿Qué le crie a qué? ¿Qué por qué se ponía así? Yo sé que es difícil que me vayas a hacer creer, pero cuando te diga la verdad realmente... No, 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 no se estamos tuteando y yo no lo estoy tuteando porque yo no lo conozco tanto como para tutearlo. ¿Usted cree que hay vida después de la vida? ¿Usted cree que hay, 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 hay vida? Permítame. No sé. No sé. ¿Usted cree que la materia, que son materias, además que no haya alma que esté, o que haya alma que no esté? Algo de eso. Me toman por sorpresa, ¿ven de la Biblia? No, no, no. No, porque yo soy religiosa también, pero... Ah, ¿sí? Eh, tengo mis santos y mi... Y mi... ¿Qué le pasa? Ay, ay Dios, lo incomodé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué se descompuso? ¿Quiere que llame a un médico? Dime que le tomo la presión, llame a un médico. ¿Qué coberturas? ¿Qué coberturas? ¿Qué coberturas? ¿Qué coberturas médicas tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, santo. Ay, Dios mío, qué hombre tan raro, señor. ¿Qué hombre tan raro? Ya está, don Armando, ya está. Ya saqué todos los homerios, ya está. Ah, ya está. Pero, 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 pero me hubiera dicho que era eléctrico a los homerios. Usted no me dijo nada. Largue todo para afuera. Es puta, es puta, don Armando, es puta. Ya está, ya está. Ay, Dios mío, que le pedí. ¿Está mejor? Bueno, mire, hagamos una cosa. Vaya yendo para su casa, yo le preparo un tupper con el pollito que le prepare y se lo come mañana tempranito. ¿No íbamos a comer juntos? Sí, íbamos, usted dijo el tiempo pasado, íbamos. ¿Pero qué pasa? La casa está impregnada a ese olor, al homerios. Yo tengo miedo que le agarre otro ataque. Bueno, vamos a mi casa, entonces no me va a dejar así en este estado. Usted sabe cómo estoy yo. Usted no dijo que yo era su ángel guardián. Usted no dijo que yo soy su salvador. Pero usted sigue siendo mi salvador. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que aclarar una cosa. Si a usted le llega a agarrar otro ataque, ahora, al manto, Dios no lo permita, pero se me queda seco acá. Duro, acá, duro, duro, duro. ¿Qué hago yo? La gente va a comentar, mi gente más le comenta. ¿Qué le digo? Hay que prevenir. La gente va a tener que empezar a aceptar lo nuestro, ¿eh? ¿Lo nuestro? ¿Qué se refiere con lo nuestro? No, 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 basta de farsa, Ángela. Usted sabe bien lo que le estoy diciendo. Yo quiero que usted sea mi mujer. No, despute usted, despute, despute, despute usted ahora. Dele, largue, largue, largue. Hola, hermano. ¿Está bien? Disculpame. Vamos a hacer una cosa. Voy a separar su casa y después hablamos de esto porque no es momento. Está bien, está bien, está bien, perdóname, perdóname, reconozco. Estuve mal que este no fue el momento para hablar de esto. Mira, esta conversación tiene que seguir. Está bien, hermano. Hasta luego. Cuídese. Ángela Torales, temor y nada. ¿Y? ¿Es tu viejo o no es tu viejo? No, no, no le va, no sé. ¿Qué sé yo? Tengo un quilombo en mi vida. No, no sé. Ah, claro. No te reconoció. Loco, ¿para qué armó tanto bardo si no te quiere? No, pará, pará, pará. ¿Qué no me va a querer? Beto me quiere, me quiere. Nada, es largo. Si te quiere, entonces, no entiendo nada. No, que una vez nos hicimos el ADN con, con, con Beto, porque pensábamos que, que, nada, dio negativo el ADN, qué sé yo. Sí, bueno, pero acordate que también te hiciste el ADN con el papá de tu novia y al principio dio bien y resultó que estaba mal. ¿Y? ¿Cómo y? ¿No te das cuenta? Eso del ADN es un, para mí es un chamuzo, loco de los médicos. Es para sacarte guita. O te comiste esa que con un pinchacito te, 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 dejáte joder. Una cosita así, yo estoy con él, es verdad. Sí, y aparte, no sé, qué sé yo, para mí que si el tipo este estuvo ahí con tu vieja en esa época, poné el gancho que está en mi hijo. No sé, yo, de psicología humana, creo que sé algo, ¿no? ¡Carloli! Tengo buenas noticias para vos, viejo. El suboficial se quedó encantado con el que hizo lenteja que preparaste. Así que a partir de mañana podés recibir visita normalmente. Pero usted, señorito, sí, cualquiera, ¿eh? Muy bien. Ahora resulta que tenemos un acomodado. Bueno, bueno, bueno. Shh. Y te digo, el oficial Pineda, para mañana quiere pollo al horno con batata a la española. ¿Estamos? Está bien. Está bien, sí, decirle que es mi especialidad, decirle. Bueno, más te vale, ¿eh? Tu especialidad. ¿Qué te deseas? Bueno, gracias de vuelta, Beto. No, no tenés nada que agradecerme. Yo todo lo hago de corazón. Por vos y por todo lo que siento por León también. ¿Qué pasa? ¿Por qué miras así? Nada, pensaba que hubiera sido lindo que ese ADN no diera negativo. León necesita mucho a un padre como vos. La verdad que ese tema me da vuelta por la cabeza todos los días. No dejo de pensar un solo día en eso. Porque no puedo entender. Siento lo que siento y no soy el viejo de León. Tanto se pueden equivocar los sentimientos, ¿no? No, yo te entiendo. Yo sentía lo mismo cuando todo el mundo decía que León y yo éramos hermanos. ¿Y qué me querés decir con eso? Nada. No, nada, no. Si creés que hay una posibilidad decímelo porque yo sueño con un milagro, ¿sabés? Con que todo sea un error. Lo que creo es que León también sueña todos los días con ese milagro. Bueno, Beto. Subo. ¿Te acompaño? No, está bien. Gracias. Chao. Habiendo tantas profesiones en el mundo como bombero, ferretero, actor, este hombre le gusta escarbar en las muelas ajenas. Es una cosa de loco. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no tengo más el cuerpo de Daniel? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Hice algo malo? Ah, te lo explico rápido. Algunas habilidades tengo, como convocarte cuando estás durmiendo. Yo estás durmiendo, te convoco y acá te tengo. Ah, o sea que yo puedo usar el cuerpo de uno u otro según se me dé la gana. No, no, vos sos siempre vos, sos el que está acá, sos el que está en el hospital. Lo que pasa es que en este plano intermedio siempre te ves como Mauricio, ¿entendés? Ahí, ahí, claro. Pero no te quiero dar mucha información. Acá lo que nos convoca es un problema grave. ¿Qué problema? Eh, Daniel. Daniel no era tan dócil ni tan simpático como parecía. Es un tipo bravo y está haciendo unos líos bárbaros. ¿Cómo líos? ¿Cómo líos? ¿Usted no sabía que Daniel tenía ese carácter? ¿Que hacía líos? ¿Cómo? Sabía, pero no sabía. Pero no te quiero dar toda la información porque vos te abatatás con la información y no sabes qué hacer. Acá lo importante es que vos estás haciendo las cosas bien. Estás manejando tu destino dentro de un cuerpo, pero el problema es el cuerpo de quién. Pero bueno, usted me dijo que me meta en ese cuerpo. Sí, pero no nos vamos a pelear en momentos de emergencia. No, por favor, ¿cuál es la emergencia? La emergencia es Daniel. Daniel me está buscando porque quiere, bueno, quiere respuestas. En realidad lo que está buscando Daniel es su cuerpo. No sea el mío. No, el suyo. El de él. Ah, ese, y yo te lo tengo que devolver. Y si no te encuentra, no. Está bueno, no te encuentro. ¿Y si no encuentra? Qué negativo, qué ganas de ver el vaso vacío, eh. Qué negativo. Bueno, qué es que eso es una de las posibilidades, ¿no? Bueno, pero no, lo importante acá es solucionar los problemas rápido, rápido. Hay que actuar rápido porque el envase se va, se evapora. Así que solucionemos los problemas suyos, rápido. Estoy en eso. Sí, ya está. Yo ya estoy por contarle la verdad a Margarita en cualquier momento. Ya está. ¿Qué estás por hacer? De contarle la verdad. Que no se te ocurra contarle la verdad, Margarita. Vos estás loco. ¿Querés que el bar... Yo te cuento una cosa. Acá cuando la gente hace las cosas mal en este plano, reencarnan la tierra como una planta. Como un ficus, un helecho, un potus, una enredadera, una blanda carnívora. Y yo no quiero volver así a la tierra. Te pido, por favor, que no abras la boca. No, no abras la boca porque yo te quito el apoyo, te quito el cuerpo, te quito las mamuscas, eh. Júramelo. Las mamuscas no. ¡Júramelo! ¿Qué le pasa? Margarita, ¿por qué se pone así? Margarita, necesito contarte la verdad. No puedo ocultártelo más. Pero necesito que me creas. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Yo, yo. Ah, perdón. No, que me quedé como dormida y, este... Estaba... Nada. ¿Cómo está, mamá? ¿Pasaste por el hospital? ¿Está igual? Todo igual. ¿Te enteraste de lo que le pasó a León? Lamentablemente. ¿Quieres que... Comer algo? ¿Te preparó algo? No, no. La última, no sé. Me hago un té o algo así. Bueno, está bien. Eso tomamos. Te quiero comentar algo. Por si no lo sabés, para que no te asustes, hay un vecino nuevo, bastante raro. Si es el que digo yo, es uno de pelo largo, castaño. ¿Viste que es un extraño de pelo largo? Yo no sé, yo le vi como una cosa en la mirada, un fuego, una cosa de satisfacción, no sé. Daniel me dijo que se llamaba. Sí, si es él, bueno, lo vi, lo vi por acá, lo vi hoy en el hospital. ¿Cómo en el hospital? Sí, dijo que había ido a ver un amigo, que tenía un amigo internado. ¿Y a vos no te parece que son muchas casualidades esto? Sí, ahora que me decís, sí, no sé, Conce también lo vio. ¿Cómo? ¿Conce lo vio? Me pareció raro, sí. ¿Lo ves? ¿Que lo ha visto la gente pasar? Yo te digo que a mí me da miedo y me da como una sensación de bastante intranquilidad, ¿eh? ¿Pero vos pensás que tiene algo que ver con Facunda? Yo no lo sé, pero por lo pronto me parece que nos tenemos que poner ya a averiguar de dónde viene este hombre, quién es, si alguien lo conoce. Digo, como para quedarnos más tranquilos, a ver si todavía, ¿no? Yo ya mañana me pongo en campaña de averiguar quién es el extraño este. No, 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 esto es una estafa. Ustedes no me dijeron las cosas como son. Yo pensé que estaba en un cuerpo de otra persona para poder acercarme a mis seres queridos. ¿Y quién te lo impide? ¿Pero cómo que si yo para ellos soy un perfecto extraño? Y bueno, ganate el corazón, ganate la confianza, trabajá, hace algo. ¿Pero no le me entiendes? Yo quiero estar con mi mujer, quiero besarla, quiero abrazarla, quiero hacerle el amor. ¿Y por qué no? ¿Pero cómo por qué no? Porque yo no estoy en mi cuerpo, o sea, ¿por qué, qué, qué? Porque yo quiero hacerlo con el cuerpo de Mauricio en mi propio cuerpo. ¿Cómo que usted pretende que se enamore de Daniel? ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué? ¿Cómo por qué no? Marita se fue enamorada de un hombre mientras yo estoy internado en el hospital. ¡Es que Daniel sos vos! ¡Pero ella no lo sabe! Bueno, entonces no tengo más respuestas. Conformate con este cariño de vecinita y saco... Y te digo una cosa más. Cuida la energía, cuida la energía, porque la balanza se inclina para arriba en este plano y te vas para arriba, ¿eh? Yo sé lo que te digo. Ánimos, amiga. Vos ponete up, up, que seguro él va a salir antes de lo pensado, ¿no? Sí, sí, yo también. Intuyo lo mismo. Vas a ver que una buena noticia pronto la vamos a tener. A mí lo que me da miedo ahora es Facundo. La verdad es esa. Él va a pensar que yo planeé todo con Marilina. Marilina, qué insólito, ¿no? Realmente. Cuando uno piensa que no se puede ser más turra, más guacha, en su vida ella se autosupera. Es una cosa increíble. ¿Qué estaba con Facundo antes o después que vos? ¿O los tres juntos? Mi amor, mi amor, no interesa eso. Por favor, te pido. O sea, lo importante ahora es pensar en que Marilina, quieras o no, en esta situación, la salvó, Jasmín. ¿Qué la salvó? Yo no confío para nada en esa cabeza de remolacha. Lo único que falta. Sí, yo no sé qué le habrá prometido él, pero la usó, es evidente. Pero ella se dejó usar, que estamos hablando de Blanca Nieves, de repente, no puedo creer. Bueno, despiértense. Jamín, ¿podemos hablar a solas? Nosotros ya a esta altura entendemos muy bien, somos muy intuitivos y a solas lo cachamos. Así que nos vamos a ir. Mejor. Mejor nos vamos. Sabés que cualquier cosa nos llamas. Gracias. Sí, amiga. Te quiero, gracias. ¿Qué haces? ¿Qué querés? Eh, bueno. Permiso, ¿eh? Quiero, quiero decirte que, no, que al final lo de Facundo fue un rasponcito nada más, ¿sabés? Y, y vine para decirte que podés contar conmigo. Sabés que yo la verdad no entiendo a qué estás jugando, Marilina. Mira, Jamín, es evidente que Facundo me usó y él no se puede salir con la suya. Así que yo te quiero ayudar a conseguir los papeles para que León salga de la cárcel. De veras, quiero que, que vuelvas a confiar en mí. ¿Cómo lo hiciste alguna vez? Gracias, doctor, por avisar. Sí, no, no, bueno, un poco más tranquila me deja, ¿sí? Y si ya me tiene loca que este precio, imagínese que lo castiguen, ya me parece un horror. Sencillamente no lo puedo soportar. Bueno, yo le aviso a Gasmín. Ok, hasta luego. Ay, gracias. Papito Jesús. Margarita, ¿qué pasó? ¿No le da, eh? Ayer mismo le retiraron el castigo a León, por suerte. Ay, no me digas gracias, Dios mío. No he pedido un ojo en toda la noche. ¿Y sabes que yo tampoco? Y claro. Tiene que cocinar mil hojas durante una semana para los guardias. Ah, ¿como castigo? Sí, como un castigo. Bueno, es un castigo liviano, no nos pensemos de esa manera. Qué es lo lindo acá, que pronto va a estar libre. Ay, Dios, lo oiga, Beto. Sí, Margarita. Sí, sí, sí. ¿Usted va a ir hoy? Pensaba, pero ¿quiere ir usted? No, no, faltaba más. No, vayan ustedes, no hay problema. Bueno, yo quería pasar por acá y verla a usted, ver cómo retomó el trabajo, cómo le fue, cómo anduvo la cosa. Un poquito fuera de forma me encontré, porque me había olvidado de las cosas que hay que manejar con don Armando. Vio que me mandó un electricista trucho, bueno, el electricista sirvió una poca vergüenza. Quería cobrar, bueno, nada, cuestión que nada, que me di cuenta ahí en lo que tenía que hacer, como siempre. Pero por el resto, el día bien. Yo estoy contento porque recuperé a mi compañera de reclamos. ¿Sabe qué? Le quería comentar que sigo como preocupada con este señor, se lo digo, porque realmente el hombre este me parece muy misterioso, el nuevo. Ah, a ti, sí. Tiene razón, Margarita. Estuve pensando, tiene razón, a mí tampoco me gusta nada. No sabe la cantidad de cosas que me preguntó. Ah, ¿sí? No sé, sí, sí, muy nervioso estaba cuando me preguntaba, como muy ansioso, entre angustiado, no sé, me dejó pensando. Pero nosotros no podemos quedar así, tenemos que hacer algo, Margarita. ¿Y qué propone usted que hagamos? No sé, pero acá lo importa. ¿Usted va a ayudar en esto? Sí, presente. Con usted queremos hablar. ¿Qué pasa ahora? ¿Yo? Dígalo. Yo te pregunto. No, don Armando, queríamos sencillamente saber si usted tenía información sobre el inquilino nuevo este, Daniel. Si sabe quién es, de dónde viene, conoce alguna data que nos pueda dar sobre este señor nuevo. Sí, porque no nos gusta nada. A mí el dueño del departamento me lo dejó para alquilarlo y es lo que estoy haciendo. ¿Y ahora qué te voy a dar tantas explicaciones a ustedes? ¿Eh? No me jodan. Bueno, baje el toro. Y usted venga al bar que quiero hablar con usted. ¿Hablemos acá? No, en privado. Tenemos que hablar de hombre a hombre. ¿Qué pasa? No hay nadie, quedate tranquilo. Yo no tengo nada que hacer acá. Después de lo de la noche no tengo nada que hablar con vos. Bueno, ya sé, pero yo sí quiero hablar con vos. Quiero primero pedirte disculpas por cómo reaccioné. No, y como una trastornada reaccionaste. Como una chica que está loca de amor por vos, yo no tengo la culpa de lo que me provocás. ¿O acaso sí? Sí. No. Sí. No. ¿Sabés qué? Es que yo, la verdad es que cuando te vi con Jasmín me volví loca. Me enseñé que sí. Y bueno, estuve, la verdad, un poco zafada. Sí, me cagaste la vida, básicamente. No, bueno, no, no. El médico dijo que no fue tan grave, que nada más tenés como unos maridos. Sí, pero no por eso, por todo lo demás. Bueno, lo único que te quiero decir es que estoy dispuesta a hacer lo que vos quieras, con tal de que me perdones. Ya es tarde. No, nunca es tarde. Nunca es tarde, y menos con una persona que siente todo lo que siente por vos. No me podés decir esto. Sabés que me haces así y yo estoy a tus pies. Mejor me voy. No, no te vayas, no te vayas, por favor. Quiero que, quiero que me perdones. ¿Eh? Yo te, te prometo que, que soy capaz de hacer lo que sea por vos. Solamente me lo tenés que pedir. Soy incondicional. ¿Eh? Sí, no, 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 no sé. No sé. ¿Qué no sabes? No sé. ¿Qué no sabes? Sí que sabes. Sí que me lo merezco porque te quiero. ¿Eh? Como yo peleo por lo que quiero, no lo hace nadie. Sabés que, que soy capaz de hacer lo que sea. ¿Eh? O sea que, por ejemplo, cuento con vos para poder concretar mi plan de venganza contra la dulce parejita. ¿No? Sabés que contás conmigo para todo. ¿Eh? ¿Qué te parece que... Reconciliémonos. Como Dios manda. Ajá. ¿Dónde es la habitación? Marilina dice que quiere que confiemos en ella. Ella dice que, no sé, que tiene un as en la manga para, para poner a Facundo en la cárcel. Sí, bueno, yo la verdad es que a Marilina no le creo ni una coma de lo que dice yo. Ah, bueno, a mí también me cuesta creerle, pero tampoco quiero exponerme más frente a Facundo. No, eso no. No, eso no porque me muero, no. ¿Vos estás seguro que no te hicieron nada acá adentro? No, mi amor, me metieron en ese lugar. Nada, estuve un rato y después me sacaron para que cocine. Nada, con la cocina es zafo. Yo ayer no me podía dormir pensando en que estabas ahí adentro, castigado. Nada, me daba miedo. Sí. Y yo ayer no me podía dormir porque cerraba los ojos y pensaba. Cuando estábamos en Bariloche nos llenábamos de besos. Cuando fuimos a Gualeguaychú, cuando fuimos al Tigre. Mi amor, eso me da la fuerza para seguir, para estar acá adentro. Te amo. Y yo te amo a vos. Y sos el amor de mi vida. Y se va a terminar rápido esto, lo que sí no sé si es Marilina la persona. Ah, en la que tenemos que confiar, no sé. Bueno, no, no te preocupes por eso. Beto me dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Nada, a mí me dio seguridad. Hay que confiar, ¿no? Hola, Mar. Margarita, que quise decirle. ¿Pasó algo? No. Ah, sí. ¿Qué pasó? Que por un momento... ¿Qué? Me hizo acordar... Me hizo recordar a mi marido. Usted también. ¿Yo también qué? No, que me hizo recordar a mi mujer, porque no, no. No, no me haga caso. No me haga caso. Sí. Pero bueno, sí me hizo recordar a mi mujer. Si no soy indiscreta, ¿me puede decir en qué sentido le hice recordar a su mujer? No me haga caso. Pero bueno, estamos distanciados por fuerza mayor. ¿Y como yo y... ¿Y mi mamá, o sea, está accidentada? No, 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 no. Ah. Ella está más hermosa y sana que nunca. Ah, bueno. El problema soy yo. No abras la boca, porque yo te quito el apoyo, te quito el cuerpo. Júramelo. Lo juro. ¿Qué me jura? Eh... ¿Qué me jura? Eh... ¿Qué me jura? Problemas personales. No, 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 no lo tomé a mal. Ah, eso. Ay, Dios, qué mirada. Muy bien, don Armando. Usted me dijo que quería hablar sola conmigo. Acá estoy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema ahora? No hay ningún problema. ¿Ah, no? Es una decisión tomada. Yo le voy a advertir algo. Si usted me quiere relajar de laburo, no tiene justificación esta vez, yo no hice nada. Y si lo hace, le mando al sindicato, ¿ok? No lo llame para hablar de eso. ¿Y entonces para qué? No lo llame para hablar de trabajo. Y si no me llame para hablar de trabajo, ¿cuál es el problema? ¿Qué me quiere hablar? Ángela. Quiero casarme con ella. Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, Sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos. A ver si nos ponemos de acuerdo porque no entendí muy bien todo esto. Usted me está pidiendo la mano de mi mujer. No seas gracioso, le estoy hablando muy en serio. No, yo no me hago el gracioso. Usted se quiere casar con Ángela. ¿Usted duda de mi sentimiento? No, yo no dudo de su sentimiento. Puede sentir lo que quiera usted. Yo lo que me sorprende es sobremanera que usted me lo diga así, de esta forma. Usted sabe que yo la amo. Y estoy cansado de ver cómo la hace sufrir. Primero, usted es el menos indicado para decirme eso a mí. Y segundo, le aclaro que ella ha puesto miles de trabas para que yo me pueda. Yo me quería ir y esa siempre me estaba de en plis y manos, ¿eh? Me parece de muy poco, hombre, que usted hable así de su mujer. Me parece que a usted le faltaron huevos para solucionar las cosas. A mí el muerto se ríe y digo, ya, a mí me faltaron huevos. ¿Y usted? ¿Y usted, eh? ¿Que nunca se animó a decirle a León que era el padre? No me cremos las cosas, Valés. Yo le digo una cosa. Yo me quiero casar con Ángela. Y si usted me pone piedras en el camino, yo le voy a dar batalla. Mire, don Armando, yo se lo dije, pero evidentemente usted no lo entendió. Quédesela, haga lo que quiera, que le gargúe finito, se la dejé en bandeja. Con respecto a lo otro, tiene razón, sí. Me han faltado huevos para tener lo que tenía que hacer en su momento. ¡Hola! ¿Qué onda, güey? ¿Qué hacían? ¿Todo bien? Hola. ¿Están peleando? ¿Se está peleando mi papá? Permiso. ¿Te peleó? ¿Por qué se va? No puedo charlar bien con él. Qué alivio, porque es divino, Beto. Yo lo requiero, por más que no me banca mucho. No me peleé con él. ¿Qué pasó? Blanqueé lo de Ángela, que quiero formalizar con Ángela. No, papá, vos te vas a casar con esa chabona, no quiero. No te gastes porque no te voy a dar ninguna explicación. ¿Pero por qué nunca te importa lo que yo pienso, lo que yo... ¿Sos? No, no, Danito, perdí todo. Ahora sí que lo perdí todo. A mí nunca me perdiste. Al final, el doctor Sassone no volvió a hablarme nunca más. No, está como tímido. Yo creo que escuchó la conversación de las Angelitas y tu hermana en la cabeza y se ofendió. Ay, es una barbaridad. Yo digo, con esas cosas no se juega. Ahora el doctor anda por los aires vagando sin saber con quién hablar. Qué horror. Pobre hombre, qué destino el suyo. Primero la Carloni y ahora deambular así sin rumbo. Qué desgracia. Yo me ofrecí para ayudarlo, pero a mí nunca me dio bolilla. Acá veo algo. Ay, ¿qué? ¿Del Sassone? No, sos vos y alguien muy cercano. Demé esto, seguro. Seguro que me va a mandar la demanda de divorcio. Es don Armando. Dice que ustedes dos van a terminar juntos. No, no puede ser. ¿Que no te gusta? No, no, no es eso. No te conviene. No, lo que pasa es que no lo amo. Y yo soy una mujer que necesita amar para entregarse. Si no, no me sale. A veces el amor tarda en llegar. Mira yo con Juan Carlos. ¿Qué te gusta, Juan Carlos? Bueno, hablemos de vos. Bueno, alguna noticia vas a recibir pronto. ¿Ah, sí? Ay, ay, ay. ¿Y si es la demanda de divorcio? Ah, bueno, si no abrí no te vas a enterar. Bueno, tenés razón. Ah, sos vos. ¿Qué querés? Quiero que vos y yo de una vez por todas hablemos a Calzón Guitado, Ángel. Están con pasas del que venden en la esquina. Entonces el tarte de lícota lo hizo la abuela. Con su prolongado, el tucho de leche es diminuido. El pastelito de membrillo. Todo identificado. Mira, esa la tuve que compartir con los guardias, porque si no me dejaban pasar todo esto. Y después el tarte de chocolate de la gente. Ya está, ya está. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Todo, todo, todo esto para que no te moleste nadie, ni nada que te haga daño, ni nada. Y si vos tenés que tomar, ¿eh? Escuchame. Prométeme que te vas a portar bien. Sí, ma, te prometo. Que no te vas a pelear con nadie. No me voy a pelear con nadie. ¿Te hicieron algo ahí adentro? No, ya te dije más. Estoy un ratito ahí, no pasó nada, no pasó nada. Vos me ves mal a mí, me estás viendo mal. Y lo me gusta que te sacas de ahí. No, a mí me encanta estar aquí. No, ya sé. No, 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 no. No quiero que te... ¿Qué haces esto acá? ¿Qué haces, León? Hola. ¿Cómo andás? Bien. Hola. Hola, tío. ¿Cómo andás, me dice? Porque estoy... A ver, me muero por verte. Y resulta que me estaba entrando ahí y me dijeron que madre y padre pueden entrar con un solo permiso. Yo no dije nada, que iba a aclarar, ¿viste? Para que haberlo sabido antes, que boludo hubiera entrado antes. ¿Vos te trajo comida? Porque yo le traje comida también. ¿En serio? Ah, sí, te traje. Te está pisando, ¿viste? Dame la... ¿Ah, eso? Sí, sí. No, la mía es más sencilla. Dos sanguchitos de mortadela y queso. Va, uno quedó en la... Te voy a dejar a la muchacha una dame. Ah, mirá. Qué bueno es esto. Mirá, pero vos también me vas a comprar. Sí, pero no, no, pero estaba... Porque yo lo compré un almacén y lo hicieron así. Por eso era... ¿Y cómo fue? Te soltaron, ¿no? Estás... Estás papá. Me dijeron que saliste del lugar ese que estaba. Y si no, no estaría acá, Beto. ¿De qué me estás hablando? Empezás con las preguntas tontas. Sí, no, bueno, no, bueno. Está bien, disculpá. ¿Qué te lo dijo? ¿Tu compañero te lo dijo? No, el noticiero de la penitenciaría, Beto. Ah, te jodé. No venga más. Si vas a hacer esta pregunta, no venga más. ¿Estás tomando el remedio? Ay, qué... Perdón. Uy, si yo era madrita, el padrino. O sea, mamá, me estoy cuidando bien. Despreocúpense. Está todo bien. No tengo dos años. Me cuido bien. Bueno, se terminó el regreso. No, no, no. ¿Por qué vamos? Yo no se terminó. ¿Qué? De corto, no. Arrancó hace una hora. ¿Ustedes adelantaron la hora? No, 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 hijo. Lo que pasa es que a mí se me fue el tiempo. Yo no le quiero. Beto, pero bueno... Cuídate. Pero me teme que te vas a cuidar todo. Te amo. Dame un beso. Sí, sí, sí. Comete todo, ¿eh? Alimentate bien. Ya, todo. Sí, 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 sí. Disculpa ahora tu vida. Dejá, viste que está... Ya, sí. Estás hablando con los presos. Sí. Vení, escúchame. Porque yo que quería hablar... Perdáte, mamá. Yo sé que... Que vos te enteraste de Marilina. Que Jasmín te dijo que ella estaba con Pablo. Sí. Bueno, mirá. Quédate tranquilo. Yo me voy a ocupar de eso. ¿Ok? Bueno, ya sé. Bueno. Gracias, Beto. Ahora me arrasco y vuelvan a roper el abuelo que no me encuentras. Anda. Chao. Te quiero mucho. Espérate bien. Como fue esto. Me ubica porque te quiere engordar. ¿Qué se supone que tenemos que hablar vos y yo? No te hagas la inocente, sabes perfectamente, Ángela. ¿Perdón? Eh, chica. Mejor yo las dejo, ¿eh? Vos no te vas a ningún lado a lo que se va a decir. Yo no me voy a ningún lado. Ay, no empiecen una relación. Madre hija peleándose. Pero decime una cosa. ¿Con qué derecho venís a interrumpir mi saco santo hogar? Con derecho de hija que viene a defender a su padre. ¿A defender a qué? De vos, que sos una aprovechadora. No te permito, ¿eh? Con más respeto, por favor. Yo te voy a decir una cosa. Mis padres no están divorciados. Y vos y Beto tampoco están divorciados. Así que olvidate de tu plan macabro. Ese adulterio es una... ¿Cómo me entendés? Traducime que no entendí absolutamente nada. ¿Qué bueno, ¿sabés que papá lo llamó a Beto para casarse con vos? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, don Armando? No lo puedo creer. ¿En serio? Mira, si mi papá está ciegamente enamorada de vos y no ve la clase de persona que sos, a mí me importa un pito. Porque yo sí lo veo y se lo voy a hacer muy difícil. Voy a hacer la piedra en tu zapato. ¿Qué hizo don Armando? Hola. Yo te estaba extrañando. Qué bueno que llegaste. Yo también te estaba extrañando. Vine a que revisemos los últimos detalles para lo del plan. Seguís convencida, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Cuando yo me convenzo de algo, no hay nada que me desconvenza. Bueno, muy bien. Escuchame bien lo que hay que hacer y lo que vas a tener que decir. Sí. Bueno, Nito, ¿cómo estás? Súper Nito, muy bien. Vengo después cuando no haya gente molestando. Bueno, vení más tarde. Dale, anda mejor así. Nosotros tenemos una cuenta pendiente. Porque la otra vez fue una caída, pero no una derrota. No sé si me explicó. Mira, Anito, no te metas conmigo, de verdad. Porque no te va a gustar cómo te hagan el cuento. ¿Qué cuento que te...? Por favor, Anito. Pero para dormir a la noche de miedo. No, no te enganches, no te enganches, no te enganches. ¿Por qué te lo hace a propósito? ¿Para que vos te brotes? ¿Como la soja? Claro. Escuchame, yo quería aclarar algo. Sí, ya sé. No tenés que aclararme nada porque yo entiendo que si me regalás esta cara significa que seguís muerta por mí. No, porque también está María Calas y ya tampoco nace. ¿Me explico? Yo lo que quiero aclarar es para que quede todo claro y la gente no entiende. Yo amo a Once. ¿Me explico? Entonces, ahora ya estoy como armando la relación. Entonces, quiero el camino libre. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo, si querés, te ayudo a liberar el camino. Que está muy tapado. Yo sí lo puedo. Gracias. Ah, bueno. ¿Qué era eso que no me pudiera decir por teléfono? ¿No se lo imagina? Dígame usted. Don Armando, usted sabe perfectamente que yo soy qué. Una mujer con una familia, con una familia constituida, una mujer comprometida. ¿Qué pasa, Ángela? ¿Qué pasa? Dígame. ¿Usted fue a hablar con Beto, a hablarle de nuestra amistad, así, sin consultármelo? Ah, era eso. ¿Qué? ¿Le parece poco? No, no, me parece ni poco ni mucho. Me parece justo. Usted y yo nos merecemos una oportunidad. ¿Quién se le dijo a Beto? Lo que tenemos que hacer es tomar el toro por la santa y terminar con esta farsa de una buena vez. Ay, don Armando, ¿qué hace? Voy a hacer lo que tantas veces quise hacer y no puedo reprimir. Ay, don Armando. ¡Dor Armando! Por favor, ¿qué hace? ¿Qué, no le gustó? Le pide, por favor, que se vaya, que me deje sola. Está bien, me duele, me duele, pero fíjense que esto es lo mejor para los dos. ¡Ay, Dios mío! Pasó ya. Marilina. Ay, papi. Hola. Hola. ¿Qué hacemos por acá? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bien, venía a hablar con vos. Sí, ¿qué pasó, pa? Nada, te quería, este, enfrentar para decirte que, a lo mejor, Wistia, vos no sabés, pero yo estoy al tanto de toda tu complicidad con Facundo. Lo sé perfectamente. Bueno, no me, no me pongas a esa cara. Y, 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 y yo no quiero que ustedes hagan nada contra León. ¿Eh? No digo ustedes, digo él. Y yo no quiero que vos seas cómplice de él. Porque vos sabés perfectamente bien que León es tan cara por culpa de ese tipo, ¿te lo sabés? Sí, lo sé, papá. Yo te digo, la verdad, te voy a reconocer que estuve un tiempito con Facundo, pero ya está. Me di cuenta que es una basura y, y lo que quiero ahora es ayudarlo a León para que salga de la cárcel. Tengo un plan. ¿En serio? Sí. ¿Y qué plan? No, no te puedo contar, papi, pero vos confía en mí que, que todo va a salir bien. Pero no entiendo por qué no me den, me tenés que contar, soy tu padre. No te puedo contar, ya sé, papi, no, pero... Por favor. Facundo, ¿estuvo acá? ¡Carloni! Sí, Carloni. Sí, vos, vos, acá, yo, sí. ¿Qué otra Carloni hay por acá? Decime, mi marido. ¿Qué pasa, Torrales? ¿Qué pasa? No te hagas la disimulada, ¿eh? Que ya me contaron que los vieron bajando los dos juntos de un taxi. Ah, te referís a eso. Bueno, me lo encontré de casualidad visitando a León. Y compartimos el taxi de vuelta. ¿Beto fue a la cárcel? ¿Y qué tenía que hacer Beto visitando a tu hijo? Eso tenés que preguntárselo a él, no. Me encantaría, me encantaría, pero desde que vos te metiste y destruiste mi hogar y mi matrimonio, mi marido no me da explicaciones. Si yo destruí tu hogar, mira, yo no voy a gastar las últimas fuerzas que me quedan en discutir con vos nada, Torrales. ¿Será porque no tenés fuerzas o porque tenés nada que decir, eh? Porque sabes perfectamente que tengo razón. Porque siempre le tuviste ganas, fuiste una buncona y no te importó que fuera un hombre casado. Ay, no te permito, venga, no decís lo que quieras. Yo tampoco le permito. ¿No le parece que es hora de dejar de molestar a la señora? La historia de Margarita con el gordito de su marido terminó cuando la señora decidió, digo, casarse enamorada del prestigioso doctor Sassone. ¿Qué le quiere claro? ¿Perdón? ¿Perdón qué? ¿Pero yo no puedo creer que usted tuvo el tupé de contarle a un perfecto desconocido mis, quiere decir, nuestras intimidades, eh? Claro, sos insaciable, ¿no? Ya te lo levantaste al galancete del barrio el nuevo. Yo le quiero una cosa, de buenita lo único que tiene es la cara. Y lo del gordito después lo discutimos. Hasta luego. Hasta luego, ya me va, aprovechemos. No, 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 no. Venga acá. No, no me está haciendo a Margarita. Y quiero que se explique. ¿De dónde sacó usted que yo tuve una historia con el gordito Valdés? Y además, ¿de dónde sacó usted que mi marido es un prestigioso doctor? ¿No me mentís? No, vino Nito, que me trajo, mira, ¿ves? La cala. Sí, la cala. Porque, no sé qué, creo que vino a despedirse. No podemos ni ser amigos tampoco. Él está enamorado con César, se ve que me ve a mí, quizás se tienta y... Me vino a decir adiós, creo. No sé, papi, me doy cuenta que al final... Nadie me quiere. No, no. No, vine acá. Si nadie me toma en serio. No, no, bueno, para poco, no hables así. No me gusta esto, no me gusta esto. Mira, Marilena, yo... Yo te quiero con todo mi corazón, con toda mi alma, ¿sabes? No, no, mi Epa. Yo te conozco bien y sé cómo sos. Tu mamá y yo hicimos todo lo posible para que vos estés bien en la vida. Y si yo me equivoqué en muchas cosas, te pido perdón, pero vos tenés que estar pensando que nadie te quiere. A vos te pasa algo que le pasa a cualquier mujer en la vida. Sos enamoradiza y sos... Sí. Sos romántica y querés que alguien te ame, te querés enamorar, pero me parece que vos estás buscando, vos estás forzando todo eso, ¿sabes, mi amor? Y no hay que forzarlo, el amor, no hay que forzarlo. El amor... El amor viene solo, vos te lo podés encontrar en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Pero nunca lo encuentro. Ya va a llegar, ya va a llegar. Y te vas a dar cuenta de eso, Marilina. Escucha, papá. Escucha, papá. Te vas a dar cuenta porque lo vas a sentir adentro también. Vas a sentir que el amor entra adentro tuyo. Y te va a pasar, estoy seguro que te va a pasar. Tranquila, ¿sí? Dale, no llores. Papi. Ojalá que me pase todo eso que me decidas. Te va a pasar. Pero que me pase pronto. Paciencia, mi amor, paciencia. Antes que nada, prefiero pedirle disculpas por meterme en lo que no me importa. Disculpe. No, 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 no. ¿De dónde sacó lo que dijo? Además de saber que mi marido es doctor. Este, odontólogo, si no me equivoco, porque lo escuché por ahí. ¿Odontólogo? Sí, 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 sí. Ah. Y usted, ¿cómo lo sabe? ¿Lo escuchó? Claro, lo escuché también por ahí, sí, sí. ¿Y lo del gordito? No, lo vi. Ah, sí, lo escuché, sí. Ah, ¿también lo escuché por ahí? Sí. O sea, que usted todo lo escucha por ahí y deduce que lo que escucha todo es verdad. Sí, sí, sí. ¿Entonces de qué ve usted? ¿De qué trabaja? A ver, ¿de qué, de qué, en qué se...? Soy mecánico. ¿Mecánico qué? No. No. ¿Dental? Dental. Ay. Con permiso. Con sentido. Ay, qué casualidad. Y hubiera jurado que era modelo publicitario. Con esa melena, con esa contextura, con eso... Ay, ¿por qué no voy a decir a usted que seguramente ya le echó el ojo? ¿El extraño de pelo largo? ¿El mecánico dental? Está bueno amar, ¿eh? Eh, sí. Doscientos cincuenta... Amar es como la película Camila, por ejemplo. A tu lado, la de Laos... Sí. Como la otra, la de los cosos, los puentes de Marilyn. Eh, Madison. Qué buena película. Ellos se amaban con locura, ¿me entendés? Pero se lastimaban. Sí. ¿Me dejás trabajar un poquitito, Anito? Sí. Te lo pido, por favor. Dale. Supernito. Bueno, supernito. Hancock también. Ellos se amaban, pero se hacían daño ellos. Eh, ¿sabés qué? Me está pasando que no entiendo lo que me querés decir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Mirá. El hombre tiene que pelear por las cosas de la mujer. O sea, por lo que uno ama, ¿no? Claro, por supuesto. Mirá, hagamos una cosa. Mirá, tomá esta libretita. Tomá la birome. Tomá. Tomá. ¿Sabés lo que hacés? Te vas a dar una vueltita a manzana, te anotás lo que querés y después venís y me lo leés. Está bien. Vos seguís tratándome como tarado, pero yo voy a pelear por conce. No. Por conce no. Si te tratás con esa mujer me perdés a mí para siempre. Siempre, siempre. ¿Y por qué tengo yo que aguantar al degenerado ese que tenemos en pos de tu felicidad porque no podés aguantarla en pos de la mía? Esa tú no le puedes dar felicidad a nadie, papá. No me interesa. Tenés cuidado de lo que decís de la mujer de mi vida. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Pasa! ¡No dejá de que soy que explotó no quiero tratar mal a nadie! Sí, está viniendo para acá. Lo voy a retener, claro. Pero escucháme, confía en mí que tengo mis recursos. ¿Qué te pensás? Va a salir todo bien. Ay, estoy muy nerviosa. Bueno. Ah, mirá. Te tengo que dejar porque acaba de llegar un cliente. Sí. Adiós. Después te llamo. ¿Yo soy un cliente? Hola. ¿Con quién hablabas? ¿Con quién hablabas? No me dijeron, soy un cliente que es un código. ¿Con quién hablabas? No, pero usted de qué quiere. ¿Qué tengo cara, boludo? No, pero no puedo andar diciendo que vos venís para acá. ¿Qué te pasa? Mirá, si no confías en mí, no va a dar resultado esto. Vos no te habrás creído el personaje y te pasaste al lado de ellos, ¿no? Ay, por favor. Escuchame una cosa. Sentí. ¿Ves este corazón? Mirá. ¿Viste por vos? ¿Eh? Qué bueno que viniste antes porque tenía muchas ganas de verte. Pará, pará. Hablaste con Jazmín. ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Te crees? ¿Confías vos? Me crees, me crees. Quedate tranquilo. O sea, apele a su memoria emotiva. Éramos compañeritas de jardín de infantes. Ahora, si no me das un beso ya, voy a pensar que lo único que querés es estar conmigo para tu plan de venganza. La última carta que me queda, no me podés fallar, Marilina. No te voy a fallar. ¿Qué estás aquí? Bueno. Bueno. Buenas tardes. ¿El señor Facundo Agüero? Sí, soy yo. Me va a tener que acompañar. Está detenido, señor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Debe ser un error, oficial, seguro. Si tenés algo que ver con esto, anda despidiéndote de este momento. Proceda, oficial. Conozco sus obligaciones. En mi derecho no me haga perder mi tiempo. Mejor. Así me la hace más fácil. Adelante. Ay, chica. Vale, ya. Vamos. Una. Una que hago bien. Espero que me sepa recompensar, ¿eh? Qué obsesión la de este hombre, po. Es una cosa. Innecesaria, porque... Así que vos sos el anfitrión. Me encontraste. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta parte está acá y no sé dónde mierda está la otra parte? Y otra parte, ¿entendés? Dice que vos despusiste de mi parte, de una parte que yo... La verdad que no entiendo otra mierda. ¿Me podés explicar qué es lo que está pasando? Sí. Cálmate. No, estoy calmado, estoy calmado. Cálmate. Pero hablá, porque yo la verdad que no puedo... Mejor explicá, porque no sé, no sé hablar. Dale. Bueno, bueno, yo voy a tratar de... Si te corres un poquito... Edad, 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 edad. Te cuento que hay una posibilidad en un millón en este tipo de plano. Estamos conviviendo con mucha gente, no solamente nosotros. Estamos tratando... Estamos en problemas. El cuerpo de Daniel me resulta incómodo, ¿eh? Muy grandote. Y además tiene mucho pelo. Yo... ¿Vos? Yo. Explicame por qué. ¡Beto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estaba buscando como loca. Sí, fui a darle una mano a Juanca en el edificio. Quería decirte que... Que yo no me voy a casar con don Armando, ¿eh? Y no me quiero casar con don Armando. No me interesa nada de don Armando. Ah, ¿y qué? ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Para qué me lo decís a mí? ¿Qué tengo que ver? No, no te lo digo para que sepas que yo... Nada, yo quiero estar con vos como siempre. En este lugar quiero estar con vos. Está muy bien, pero sería bueno que se lo digas a don Armando, no a mí. No, yo... No me des consejos como si no te importara, ¿eh? Es que no me importa. Sí te importa. No mientas. No. No me importa, pero no lo querés entender vos. Porque desde lo nuestro ya se terminó, pero no lo querés entender, lo tendrá en la cabeza. Es que yo creo que siempre se puede hacer un esfuerzo más, porque creo que no podemos tirar todo por la borda. Tantos años de construir algo me parece que no vale la pena, ¿eh? ¿Y para qué? ¿Para tirar la agonía? ¿Para qué? Para darte una esperanza de algo a vos que no va a suceder, Ángela. Pero, ¿cómo puede ser tan cruel esto? ¿Eh? Decímelo así sin anestesia. No, soy cruel. Hace meses que venimos hablando de esto, meses, y no la entendés. Está bien. Está bien. Te voy a pedir un favor. Que me respondas a una pregunta que te voy a hacer y seas lo más honesto posible. Puede ser. Adelante. Aunque me partas el corazón, quiero que me digas si vos la seguís esperando a la Carloni. El amor cuando se busca nunca llega Y aparece cuando menos te lo esperas Por amor a vos ¿Hola? Hola, Sassi. La policía ya lo tiene Facundo. La policía tiene Facundo. Buenísimo. ¿Y ahora cómo sigue todo esto? No sé, no tengo idea, no sé. Voy a llamar en un rato haciéndome la preocupada y si querés después te llamo y te cuento. Bueno, la verdad, Marilina, tengo que reconocer que me costaba confiar en vos. No reconozcan nada, es una guacha. ¿El señor? Mauricio Sanzón. Daniel Camarón. Sí, tomó el cuerpo del señor. Sí, ya lo sé. ¿Con el permiso de quién? Del señor. Del señor. ¿Por qué yo no pude usar el cuerpo de él? No sé, agarralo, usalo, pero está en coma, no te sirve para nada. Está en el hospital. En el fondo, Marilina, yo sé que en el fondo vos sos una buena mina. A ver si te confundí, no sé, qué te pasa en la cabeza. Pero mal a nosotros. No, no, claro que no soy mala. Si yo eres de cosas buenas de mi papá. Lo que pasa es que a veces, no sé, no me salen espontáneamente. ¿Entendés? Podés girarte un poquito, Sassoni, dale. Sí. Fíjate, es una cosa personal. Oíme, mi familia, mi mujer, quiero ver a la Vicky. Podemos echar un vistazo. Bueno, tranquila, Vicky, tranquila. Tranquilizate un poco. Bueno, 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 bueno. Bueno, pará, vos también, sueltame. Tranquilizate. Lo único que sabés decirme, yo lo voy a matar a ese desgraciado cuando la agarre. Lo voy a matar, lo voy a matar. No solamente le rompió el auto a mi viejo, que vos no sabés lo que eso significa. Sino que se habrá ido a ver con esa atorranta. No sé, digo, a lo mejor por ahí la hacemos más lunga y desaparezco por un tiempo más. ¿No? Yo pensé que la felicidad estaba al lado de mi familia. ¿Y ahora qué piensas? Que si no fuera por usted, don Armando, yo en este momento me sentiría la mujer. Más sola y desgraciada de la tierra. ¿Estás otra vez en el barrio? Sí, justamente le quería preguntar si sigue desocupado el departamento en el que yo vivía, ¿se acuerda? No, yo lo acabo de alquilar a la cama de la tierra. Ah, el mismo, sí. ¿Usted no le suba alquilaría una habitación a la señorita? Sí. ¿Se sabe algo del vecino nuevo? Y la verdad, Beto, cada vez que lo veo lo encuentro más raro. Ah. Sí, yo también. Bueno, no hay que perseguirse, ¿eh? No hay que ver fantasmas donde no hay. Es una suerte que estés con tu mujer acá, ¿eh? Porque tenés que festejar, compartir la noticia que te vengo a dar. Sí, sí, qué noticia. Salís en libertad, bajo fianza. Doctor Escanone. Claro, es, Nito. Super, Nito. Doctor Escanone. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Nito? Doctor Escanone. ¿Camal? Espera que no sé qué pasó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pasa que estoy yo? ¿Termil? ¿Y pasa que me parece que me cagaron? Por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor.